Con este calo gusano voy a pasar esto así, pasar del túnel y caer ahí parado. Y entonces voy a buscar el gusano para que miren cómo se mueva y además es un gusano. Bueno, no perdamos el tiempo. Oh, se la mueve la cola, no va mierda la gusana. 3, 2, 1, ¡Lancen! 3, 2, 1, ¡Lancen!